muy 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 buenas tardes buenas noches buenos días buenas madrugadas mire este programa lo de ver a cinco de la mañana viste que no duerme la regla del streaming es que cada uno se viste como quiera porque yo ahora cuando llegue a la tele me pongo el traje vos siempre estás igual que yo siempre tengo que tener 50 traje iguales yo soy como el de la película a él no a él lo vi una sola vez en los martín fierro cuando gané el martín fierro mejor conductor que gané martín fierro mejor conductor de la tele no no lo gracias el año pasado tengo en mi casa el martín fierro y por qué no lo trae y para qué lo voy a traer y para que te crean no la gente no sé si salió en transmisión en vivo para todo el país todo lo evasionado pero para entonces pero acá en el streaming la idea de ser stream es diferenciarse y yo tengo este hermoso acá no está acá escudo que hoy es el punto del campeonato sí pero qué dice la anónima y qué dice la que qué es lo que tenía de ella la duna tenés la no sé la tenés adentro mi ley que yo no sé no sé qué van primeros ayer perdió san lorenzo y hermos con un gol de un ex jugador huracán así y entonces racing es un exceso de goles lo viste perdido pero fue un exceso de goles espero que hayan quedado algunos para el domingo en cancha de racing porque no vas un día a la cancha sentir el amor de los hinchas tengo tengo el programa de los días más felices tengo los días más felices a las cuatro de la tarde y los partidos son tiene seres horarios generalmente un sábado por ahí pero lo que pasa que terminás yo no te puedo acompañar porque muy muy complicado por razones obvias no te voy a acompañar cómo estuvo la semana la semana rara con un clima vos tenés por un lado hay como dos micro climas por un lado es el lado de tus amigos los que vos los llamas ensobrados porque yo te hablan que son los que transmiten que ensobrado progre y ensobrado bueno tú sí por eso no me metas en esos quilombos que te da miedo no a mí no me da miedo nada te da miedo que no te contraten después quién y no sé si no me pongo un kiosco en uruguay no tengo problema no no tengo problema pero sabes que tenés esta cuestión de la fer de alberto y que parece que hay más vídeos y que van tirando a poco pero por otro lado tener los números de la realidad donde el otro lo escuchaba johnny a johnny bialy veale que contaba que todo lo que la clase media ha dejado de hacer pagar la prepaga ir al cine ir a comer afuera y es la más golpeada diciendo para acá la casta nada la clase media y las más humildes tengo tres con un microclima de esto de querer instalar todo el tiempo temas para no atender lo importante que es el desastre que hay en la calle pero vos pensás que eso puede ser así o sea que vos no podés pagar las expensas la escuela y demás y te entretienen si en algún punto se hacen quienes los odiadores sabes que creo si la agenda que la hacen sigla pero entre la agenda y lo que te pasa a vos que es la realidad lo que priva es la realidad si la pregunta quizás sea más compleja porque ante una ante una realidad que te oprime tanto no hay una reacción social porque esto lo que voy a estar diciendo y y entonces yo en realidad lo conocés porque lo vi sentado a mi amigo desde hace mucho tiempo pero la mayoría de los que lo están viendo lo conocen bien después te dejo que lo presente no presentalo vos entonces augusto igual va a participar si obvio que si si pago lo presenta vos augusto rival lo conozco de la cuarta sección electoral de la provincia una una sección brava para la provincia porque es la zona núcleo de la pampa húmeda no pero fíjate vos lo que nos ha lo que acontece el gobierno de alberto fernández nosotros no tenemos autoridad moral para eso pero no alcanza acá ganadores morales no sirven para nada fue defendido por un espacio político y ese espacio político que defendió alberto fernández el accionar de alberto fernández el que hace que mi ley sea candidato y gane si no sería imposible que alberto fernández si hubiese tenido un razonable gobierno mi ley fuera candidato por ahí sí pero que ganar es imposible el activo de la política los que hablan de política todo el tiempo si no vos que habla cuando estás conmigo yo hablo cuando estoy con vos en el streaming a la mañana también si aquí estoy con el chivo rossi te manda saludos y me dijo que quiere debatir si nosotros creemos que es imprescindible el debate lo hacemos es todo eso lo consiste para darme la 10 lucas no me quiso dar la 10 lucas él le dije no deja deja porque ya dame la 10 lucas dame la 10 lucas dame la 10 lucas algo tenías el ejercicio no 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 tengo nada me la das el lunes el lunes te lo tienen sobrado porque si no tienen que empezar a contar billetes de 100 y son 100 billetes de 100 y no vas a llegar metiste la mano en el bolsillo y había billetes de 100 el otro día bueno bueno que pobre estoy entonces el activo de la política el activo este no ahora va a empezar explicando de qué trabaja este debería ser radical porque trabaja cada cuatro años ahora cada dos claro con copa américa mundial con amigos le dice es buen muchacho pero trabaja poco trabaja poco trabaja cada dos años trabaja antes trabajaba con la copa américa trabaja cada dos eso pero el tipo está bien yo lo valoro porque hay que trabajar como cada dos años estar vestido así y hablar el micrófono a bus no y aparte bien 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 no bien bien traje de ahí no es su trajecita ese traje vale vale más que a mí me parece que no habla castellano no sé no te lo compraste ese no sé no sé no me parece que no habla castellano no está muy bien está muy bien está muy bien ahora cuando entra hay dos en el partido que se visten dos sí uno es gallo sí que hace competencia con este gallo se viste bien sí sí y la piba dice la verdad que los únicos dos que se visten acá bien el otro día escúchame viste que dice que yo pongo plata para salir en los vistes hoy me volvieron loco con eso eso sí eso lo dice Navarro y entonces uno dijo pero muchacho si Moreno tuviera plata no estaría todos los días vestido igual para hoy uno en el streaming me volvió loco decí cuánta te pone Moreno sos un operador de Moreno cuánta te pone te juro que le iba a decir cualquier cosa no me voy a decir no usted me está comprando una casa en Uruguay pero nosotros no lo hacemos por plata esto pero podés decirlo que te he comprado cuánto vale una casa en Uruguay 1200 dólares no una casa pero por adentro Uruguay adentro cuánto va a valer no yo te puedo decir no tengo idea no tengo idea no tengo idea no tengo casas en Uruguay 1200 dólares no 20, 30, 40 lucas una casita humilde no 20, 30, 40 lucas te compras una casa te compras la matanza una casa acá tranquilo bueno en donde vive mi suegra creo que 20, 30 lucas te compras una casa te va a costar lo mismo que la matanza no pero mi suegra vive en el conurbano Montevideo en Piedras Blancas está levantando está levantando desde que vas vos levantaste levantaste los precios será que está comprando todo el premio de Martín Fierro está comprando todo no tengo nada está comprando todo levantó los precios no tengo nada pero bueno dale si te digo el tema es que el activo de la política radicales no pueden hablar los del PRO no pueden hablar y el activo de la política de nuestra causa el activo no estoy hablando de los de abajo el activo y está complicado salvo que se haya mudado hasta hace 6 meses atrás estaban defendiendo a Alberto públicamente bueno entonces el vecino dice yo lo quiero a los pibes pero estaban defendiendo a este hasta que no aparezca uno que sea alternativa claro y nosotros somos alternativa pero todavía no hay esa masividad esa y aparte la masividad que tengo es al revés yo digo que no quiero la gente en la calle yo no la quiero al revés yo estoy contento que la gente esté tranquila bueno pero para vos sos el tirabomba yo no si si no pero yo no es que quiero yo no quiero un estallido social yo creo que está adormecido un poco un sector de la sociedad que está siendo muy castigado y que parece que estamos caminando hacia la cornisa no hay alternativa no hay alternativa si es verdad muy bien ahora el que puede ser alternativa queremos la gente tranquila y la gente te hace caso y está tranquila a lo poco que uno llega y el resto no tiene autoridad moral y ahí viene el problema ahora esta semana la política dio alguna señal me gustó mucho lo de Lustó no por Lustó Lustó es un talambana pero que la política se haya puesto de acuerdo para que el pibe quien otro podía ser entonces te quedó como maniobró Cristina y puso un radical y a Parrilli Parrilli bueno no importa peronista ¿es peronista Parrilli? bueno sí está ahí Parrilli yo lo valo lo estimo entonces puso un radical y un peruca los dos le responde en la comisión de inteligencia del Senado moró segunda moró van a trabajar se cayó la no 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 pero un radical lo que puso Cristina dije yo lo que puso Cristina es un radical y un peronista con esa historia que delicado porque confunden el frente electoral con la acción de gobierno totalmente este es un problema porque Perón decía se gobierna con la doctrina y eso ya tendría que ser ahora de esa manera consiguió armar una puesta en escena y bueno y moró es un tipo que tiene que ver con la inteligencia si viene en él desde la época de Alfonsi así que bueno si vos me decís te está mal que te moró no déjalo está bien moró y Parrilli y de Cabeza Lustó moró Parrilli Lustó claro con esa la Cabeza de Lustó es una manera de dar una señal que la política empieza a ver que esto está llegando a su fin porque también el sector empresarial lo está diciendo no los funcionarios de las de las cámaras claro eso te iba a decir eso no eso no eso les pagan para hablar totalmente acá está el libreto yo fui una de la Rioja el otro no es que tienen un pensamiento muchachos a mí me pagan para ustedes me pagan díganme qué quieren decir una cosa es lo que dicen los empresarios públicamente y otra cosa es lo que mandan decir y a su vez porque siempre hay algún negocito alguna cosa siempre tenés alguna factura que si te hacen un punto fijo se te complica ¿entendés? sí total entonces vos decís uy bueno que se yo que salga otro ahí cuando vos hablas en privado con ellos todo están abajo en la facturación ahora hace mucho que vienen abajo y el problema es que ya no aguantan porque yo les dije entre cuatro y seis meses ya van ocho y ahí viene un tema muy delicado que es que seis meses se aguantaron siete meses bueno ocho meses hoy estaba en una reunión con unos obispos y me preguntaban si los de arriba se la estaban llevando en pala ¿y qué te dijiste? ¿qué le dijiste? que no que están equivocados y entonces le empecé a y ahora te lo explico a vos porque como vos también tenés ¿qué negocio manejaste vos? ninguno ¿negocios? no, ninguno entonces yo no quiero manejar negocios pero yo no digo que si vos naciste para hacer lo que haces claro y salvo que seas dueño de un medio que algún día al lado mío por ahí soy estoy esperando ¿te gustaría tener algo así? que sea dueño y no a la vuelta ¿qué te gustaría hacer? ¿cuando sea grande? sí ¿como Longobardi o como Dada? como ninguno de los dos no, pues vos tenés que elegir uno de los dos no te dije porque quiero que seas como te dije dueño de medio o seguí siendo periodista hay una diferencia no, no como Edad como Mañeto ¿te gusta vos? no, no para como Mañeto no pero bueno bueno, sí ¿por qué no? porque a mí no me disgustaría que fuera como Mañeto y tener un amigo con plata serías el segundo el primero es este tercero va el primero es uno los dos que se visten ¿qué tiene? vamos a tener que laburar a Agustín como loco para aguantar esto que está diciendo Moreno porque viste lo que dice Moreno palabras antes yo necesito a alguien que tenga yo no tengo amigos con plata bueno, ¿qué culpa tengo? ya estoy jovencito ahora, que vos tengas plata nos vendría bien y a mí también me vendría bien a mí me gustaría tener un medio pero también a diferencia de Longobardi y Adad que veo que siguen laburando mucho yo soy de la idea de que a mí me gustaría los 60 ¿sabes que no? no voy a poder no, porque dejás de tener sexo vos tenés sexo en el ratito que te queda sí, claro y si tenés mucho tiempo no tenés más sexo vos decís tenés que estar preparado claro, claro para vos tenés sexo todo el tiempo tenés que laburar como este claro que no tenés sexo cuando labura que no tenés sexo cuando labura y tenés sexo cuando no labura vos te das cuenta vos ves el entorno y vos te das cuenta que el tipo está laburando fuerte ahora vos no vos tenés sexo en el ratito que te queda y sí, lo que me queda después cuando te queda mucho tiempo ya te acostumbraste a todo, toco y me voy y entonces te sobra tiempo todo el tiempo entonces no me retiro no me retiro a los 60 y te deprimís y no tenés más sexo ah, mirá no sabía algo no, está bien, lo tomo lo tomo, lo tomo no, vas a seguir laburando yo te decía dado Longobardi porque podían haber sido socios también si, tuvieron fueron amigos se pelearon después no, no se pelearon la historia es que uno decidió en la profesión y el otro decidió ser dueño claro y ahí se separaron podían haber sido los dos dueños como eran los dos socios en la profesión claro, claro, claro porque trabaja hacía una buena dupla sí, sí la verdad no sigo ninguno los dos no, porque vos las pibes no, pero los conozco y los respeto en los 90 eran fuertes los dos uno decidió encarar por el mundo empresarial y dejó la profesión y el otro dijo no, yo prefiero jugar de esto Longobardi está viviendo en Miami si se fue fuera está en Escocia o en Inglaterra ahora puede ser a veces pero desde Escocia está en la CNN algunos de los está en Rivadavia ahora está bien pero estuvo mucho tiempo tiene su programa en la CNN no, pero ya no lo tiene más me parece estás atrasado yo lo vi hace poco un especial con Maluma me encantó ah, no, la especial puede ser pero el programa bueno, no, no yo te hablo de un programa de entrevistas media poco el programa él cuando se va Demitre vuelve a CNN y no anda se va a Rivadavia mira, el problema de la CNN en español acá en Buenos Aires en particular es que acá tenés muchas CNN de noticias que te muestran la realidad del país todo el tiempo y CNN está muy matizada pero aparte te alquilan el nombre no es que no es la CNN no, bueno, está bien vos tenés CNN en Bahía Blanca en Mendoza no es vos tenés CNN en el radio y CNN en la TV por eso es otra cosa pero volviendo al tema es un franchise claro, exactamente no está Patricia Zanotto pero vos estábamos hablando que es interesante de esto que muy bien entonces ¿sabes con el estudio que habló muy bien de vos Facundo Moyano? entonces te digo decime con los obispos ¿qué te dijeron los obispos? que le digo no, miren esto funciona así vamos al boliche de la esquina ¿cómo hace los números el boliche de la esquina? ¿cuánto le cuesta el alquiler? cuatro días de facturación hasta cuatro días puede ¿cuánto de mercadería? diez días ya van catorce ¿cuánto de servicio? tres días van diecisiete ¿cuánto de impuestos? bli, 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 bli cuatro días bueno, ¿con cuánto vive el bolichero? con seis días listo, tres, cuatro de más con seis días laburo o lo que fuere no importa completaste los días de trabajo del tipo suponete que son los días hábiles que trabaja nada más trabaja veinte, veintidós días cuando al tipo le baja la venta el alquiler lo tiene que pagar los servicios lo tienen que pagar sí, 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 claro él puede sacrificar los cuatro días que eran para él y dice bueno vivo con dos días che arreglate en casa que vivo con dos días y eso es lo que hace el bolichero está bien te baja la venta ahora ¿cómo es Cotto? ¿cómo es Cotto? Cotto trabaja todos los días o sea los treinta días Cotto el noventa por ciento de los días o sea veintisiete días hagamos meses de treinta días veintisiete días labura para los gastos tiene veintiséis mil trabajadores tiene que pagar la luz el gas los negocios que alquila la logística la mercadería y tres días son para él cuando tres días son para él es de la facturación de tres días saca el costo de la mercadería y todo el margen es para él imagínate el margen de tres días en Cotto en Cotto ¿qué hace Cotto con esto? vive con un pedacito el resto lo capitaliza y crece ¿está bien? y así es y yo te digo que así es ahora cuando a vos te baja la venta poner un 10% en realidad te baja la venta de lo tuyo porque los salarios los tenés que pagar la luz la tenés que pagar la merca la tenés que pagar todo lo tenés que pagar bueno no me la llevo Che Negra durante seis meses no me la llevo total con la que se llevó y aparte no es que le falta un millón de dólares para vivir ¿está bien? lo tiene ahí guardado no tiene ningún problema ¿vos tenés un millón de dólares? no bueno eso tiene la caja chica de ellos la que vos sacaste recién que ni la contamos ya porque es perder el tiempo si la contaste no te la dieron eso para que vean que no son billetes de 10 mil es la diferencia de un cajero de uno de los supermercados pero aparte entonces la que vos tenés ni se cuenta porque si faltan cinco billetes no pasa nada no pasa nada por la diferencia de un cajero eso para que la audiencia vea que lo que tiene en el bolsillo no son de 10 si no eso se cuenta no tengo billetes de 10 mil no no tengo y lo viste el otro día con la apuesta entonces ¿qué te pasa? cuando vos bajás 20 puntos la facturación que hoy cualquier negocio está 50 puntos abajo claro ya ojo porque ya ya te empieza a complicar para los cotos totalmente entonces las grandes empresas cuando le baja mucho no hay canuto que aguante ¿de dónde vas a tener un canuto de 26 mil sueldos? no lo tenés tenés que pagar 26 mil sueldos con carga y es una locura debe ser un millón 100 un millón 200 el promedio con cargas por 26 mil hace la cuenta vos no hay canuto no hay que voy no hay manera corro el cuadro la caja fuerte saco las platas también eso no existe entonces las grandes empresas ¿dónde lo ves esto? en Arcor que está haciendo publicidad de ¿viste cuánto cuesta un turban ahora de Arcor? 250 pesos sí o sea 25 centavos de dólar no existe y con dos turrones vos ya comiste ahora que no te está yendo muy bien antes comías un sándwich antes comías un sándwich y cuando te iba bien tomabas Coca-Cola ahora ya ahora el café y el almuerzo y el almuerzo son dos turrones de Arcor sí yo comí dos empanadas no eso ya gastaste mucho no no me la regalaron por eso si tenías que comer con lo que tenés en el bolsillo podés comprar turrones o sea cena para todos los chocos ahora Arcor nunca puso el precio en la publicidad y nunca Arcor te dijo compra Arcor porque no es lo mismo que comprar segunda tercera o cuarta marca por el precio de la primera porque lo que vale de Arcor es la marca claro el sabor es el mismo de los turrones eso yo lo que te quiero decir que Arcor haga propaganda con 250 te habla de lo que se está viviendo 2.50 digamos cuando te manguean plata en la calle vos le das una luca 500 pesos yo le te dando mil ¿cuánto? mil son cuatro turrones no existe eso que es un dólar no existe que Arcor esté haciendo esa publicidad no hace falta que hables con el gerente de comercialización para ver lo que está pasando bien no hace falta porque si no no hace esa publicidad no la hizo en el 2001 tengo con respecto a tu como decía Arcor un amigo mío que trabaja en una empresa mucho más chica me dice ayer puso en el grupo lo cual me preocupó ya empezaron a echar gente no claro porque es lo que te acabo de decir exactamente Moreno dijo de 4 a 6 bueno aguantemos 6 ya van 7 che no es que se equivoca Moreno acertó pero no aguanto si este pibe un mes más dos meses más porque ya no me quedé sin canuto la baja de venta un tipo que facturaba un millón de dólares y era factura 250 le come todo el canuto no puede pagar el sueldo tiene que echar gente pero ojo que si vos tenés un edificio de 3 o 4 pisos lo tenés prendido con calefacción con que se los gastos fijos de eso que te empieza a pasar ya ni el agua compran lo que antes era che el agua llegó en sodero este que te venden la javidone eso va por caja chica ojo el alimento de los animales caja chica esto caja chica lo que te pide la fuerza de seguridad caja chica ojo ojo que ahora ojo ojo lo que está pasando un entrevistado mío de altísimo nivel tuve que hablar con mi mujer me vinieron 400 lucas del carnicero puede gastar un matrimonio 400 lucas de carne si amigos si sos de la política dos asados de 15 personas cuántos son no eso viste totalmente porque yo lo hablé en casa pero como si nosotros comemos y no bueno para un asado de ferretero en casa 10 a la romana fue si 278 mil pesos para un asado para 10 ¿le cobraste a los mensajes? no yo no voy a tener aparte porque costumbre de hace muchísimos años pero ya sin fiambre cuando te invité al asado cuando te invité al asado en casa vos no te pedí la plata yo no pero yo era uno por eso pero quiero quiero destacar mi gesto pero son 10 yo no te pedí yo puse yo puse yo puse tranquilo eso no estuvo eso no estuvo y el vino pero eso no estuvo no importa porque si no no venía si yo le digo tengo que invitar a todos no venía porque aparte saben lo que es calzo me conocen de toda la vida hace 30 años que hacemos esto está bien así que siempre es ¿cuánto te juntas con tus amigos ferreteros? ellos se juntan 45 60 yo dos veces por año dos veces por año bien entonces esta vez yo dije loco vengan a casa porque si no no va a haber manera vine de un acto en 3 de febrero ya habían hecho el asado ah llegaste Marta estaba contenta de ver a 9 ferreteros que hablaban las cosas se cuidaban de hablar con ellas hicieron el asado quisieron entonces estaba sentadita escuchando todo y llegué yo y dijo me voy a comer a la cocina porque ya se los dije esto es sin mujeres así que tréganme el asado a la cocina se fue a la cocina le sirve y se fue a dormir y me acosté a las 4 de la mañana escuchá escuchó todo Marta porque el 3 de febrero fue largo buenísimo ah eso sí llegó como 10 y media de la noche ah se estiró se estiró yo dije ella dijo a las 10 llega llegué a las 10 y cuarto por lo menos pero ya estaba el asado hecho llegaron con todo hasta con los diarios para prender el fuego y no hacía falta porque voy a echarle 10 hijos tengo ahí para prender llevaron y quería lavar los platos y dije no me la hago yo pero que te quiero decir 200, 300 lucas son 30 lucas por cabeza 30 lucas por bote yo puse la de porque ahí están la gente mía 3 de los 10 4 eran mi negocio vendedores floteros con lo cual eso lo pagué yo o sea vos pusiste 120 no 120 más el whisky el vino el pan eso es la que puse personal viva del negocio 120 esto fue el sábado sábado después de 3 de febrero te acostaste a las 4 de la mañana y no podía levantar el lunes y tenía que trabajar no sé los años que hace que no me acostaba ¿cuánto la mañana? ¿cuántos buques te tomaste? no, sí, sí, sí tomamos, tomamos sí porque cuando estás en casa claro ¿sabes que a mí me pasa lo mismo? en Uruguay en la casa de mi suegra ahí chupo claro no tengo que manejar pasate por el fútbol por el automovil por el negocio por la política por todo pasate ¿hablaste de Alberto? poco no preguntaron porque había 2 que el día que Cristina eligió a Alberto eso fue un sábado tan contento jueves no el jueves de esa semana me vinieron a ver para ver cuál era mi opinión de Alberto cuando le dije se fueron deprimidos y entonces me dijeron te quedaste corto me dijeron te quedaste corto no sabíamos todo esto ya saben ya saben cuál es mi opinión habrán hablado con Marta más de política conmigo ya saben yo ¿qué te quiero transmitir? esto esto de hacer costo de la calle si está claro es muy claro bien los obispos me miraban así y le digo ¿sabe qué pasa? no hay canuto para esto y entonces dijeron eran obispos territoriales ¿no? dijeron territoriales significa que son obispos de diócesis ¿no? dice en las diócesis mías están todos muy preocupados a nadie le está yendo bien la gente está tranquila nosotros incentivamos a que la gente esté tranquila de ella pero el problema es que nos vamos a quedar sin empresa y los vemos en el diezmo los vemos porque los obispos tontos no son ellos llaman a los tipos fuertes de la diócesis dicen mirá che tengo tal iglesia abandonada como entender los obispos los obispos entienden como es y entonces dice claro e incluso me empiezan a cuando reciben el llamado me empiezan a decir che mirá que estoy complicado y se les nota que está complicado por hablar con los trabajadores y también es tan complicado claro ¿cómo seguimos? porque ahí llega ayer estuve en Crónica y estaba tu amiga ¿qué amiga? la que te sigue a vos después Mariana con Tartesi con Tartesi entonces le digo ¿querés saber cómo andamos? llamá al gerente comercial de Crónica estaba en Crónica yo estaba en Crónica ¿va a hacerlo bajar? estamos ahí ¿se lo bajar? a esa hora no creo si están tratando de hacer números de arriba para abajo de abajo para arriba el vendedor no tiene horario para vender todo el tiempo me dice no, mejor no lo hagamos bajar y tiene razón están todos así ¿a quién le está yendo bien? ni siquiera le está yendo bien a los petroleros porque si no hubiesen pagado el ducto y estarían haciendo todas las obras que tienen que hacer y no las hacen ¿viste qué? no, por ejemplo YPF no, va a ser una obra con Petrona ¿estás seguro que la va a hacer vos? ¿de dónde sale la plata? vos te pensás que tienen 30.000 de ellos puestos ahí para no es fácil 30.000 millones no, tienen que salir a pedirla con el riesgo país 15 puntos 1.500 1.500 ¿no? subió 1.500 puntos no sabés cómo es eso ¿sabés la diferencia entre punto básico y porcentaje? sí señor ¿cómo es? no, no descontame la póngase cada pregunta yo qué sé ¿cómo es? puntos básicos es con los dos ceros 15 15 sería 1.500 1.500 claro por ciento significa que es dividido 100 si vos a 1.500 le sacás los dos ceros de 100 es 15 es 15 15% o 1.500 puntos básicos está bien ¿entendiste? te lo voy a volver a preguntar el miércoles que viene 15 puntos olvídate pero no me jodas el miércoles que viene no, pero pará pará no, no, no pero pará te quiero preguntar esto del riesgo país porque viste que en la Ferrer no se habla del riesgo país en la cuarta sección electoral en el fondo del campo nadie habla pero este gobierno ganó y una de las cosas era el riesgo país ahora se le fue al carajo también el riesgo país ¿por qué está haciendo todo mal, amigo? ¿qué pasa con la soja en la cuarta? ¿la están vendiendo? ¿la están encanotando? vos ves los silobolsa hay costado de la ruta ¿pero por qué la están encanotando? es una bolsa que en Uruguay no hay ¿qué es un silobolsa? es una bolsa vamos a decir larga blanca cuando vas por ruta no, pero se ven esas en Uruguay también sí, sí, sí la pregunta es ¿por qué la guardan? obviamente vos pensás que es bastante más chico todo pero cuando vos vas a hacer la ruta de Argentina silobolsas vas a decir en todos lados hasta yo las veo ¿pero por qué los están encanotando? ¿por el precio? dicen que hay 15.000 millones de dólares guardados en silobolsa listos para liquidar pero que el campo no lo liquida ¿pero por qué no lo liquida el campo? no le gusta el precio no le gusta el precio ahora no le gusta el precio en dólar en Chicago porque bajó 100 dólares en un 360 360 360 ahí estamos estamos bien informados y no le gusta el tipo de cambio ah bueno ¿pero por qué no le gusta el tipo de cambio? porque dice que está bajo si hoy liberara si no hubiese sepo ¿la gente estaría comprando dólares o no? no creo que tengan plata para comprar dólares los que tienen plata sí claro vos cuando te pasa eso vos me dijiste la gente yo digo no bueno los que tienen plata y sí siempre vos si apenas tenés con 100 pesos yo si puedo comprar dólares compro todos los meses los oficiales los compro pero no te venden si me venden 200 claro a veces todos los meses compro 200 un mes que no compré pero no hay caja chica para comprar dólares la verdad que no hay caja chica no hay caja chica no hay peso claro porque volvió el dólar ahorro que era ese dólar el famoso dólar o sea que tu ahorro son 2400 dólares al año no es complicado y los otros no digan que lo tenés viste que el pez por la boca muere no es una cosa tremenda no sé cuánto ahorro por año este año no estoy ahorrando mucho Moreno lo vi en una entrevista en el gobierno de en la década ganada ahorré con nosotros un montón pero Kiner Kiner compraba dos palitos por mes ¿te acuerdas? ¿para el Estado? no para él ¿no te acuerdas que lo puteó Víctor Hugo por eso? no así empezó la relación con Víctor Hugo pero este tiene tu edad y no se acuerda de nada que estabas en un tupper mi vieja docente en la década ganada juntó 25 mil dólares docente docente 25 mil dólares no es que Kitty y este se lo mangueó para iniciar su negocio y ahora se lo devolvió y ahora se lo devolvió le mangueaste los únicos 25 mil dólares a tu vieja vino un día Agustín me vendió cuatro para el mundial de la final de Rusia cuatro entradas a 10 mil dólares que me la fió y le dije Kitty dame 5 mil dólares y Kitty fue y vendió 5 mil dólares pero vos vos qué haces vendés entradas qué haces bueno esto volviendo un poco hacemos entretenimiento hacemos servicios en el exterior nuestra empresa es una empresa de experiencias es una empresa atendida por su dueño el tipo está ahí te va a atender te va a llevar te va a traer y te va a solucionar todos los problemas que vos tengas solamente en eventos como Copa América mundiales nosotros alcanzamos esta crisis que vaya a haber huracán pero escuchame fuera de joda dos veces al año dos veces al año o sea cada dos años estás bárbaro no no pero es así ya te gustó y cómo no lo vas a envidiar al pibe ahora explica que no trabajan cada dos años dale esto es así nosotros por ejemplo vendemos River vendemos Boca vendemos ¿no? bajó el turismo porque subió el precio del dólar no pero no a vos no ya lo tengo clarísimo el que manejaba la camioneta el que hacía la programación el mismo el que conseguía el ticket que nosotros lo compramos River, Boca todo eso me armó si yo para huracán te consigo no te preocupes que no el puntero del campeonato explota la cancha empezamos el otro día al ruso Zaninsky y me dice ¿sabes la cantidad de chicos de europeos estadounidenses que hay viendo huracán en las plateas? un montón porque es el palacio es un monumento histórico el estado de huracán mirá el negocio que te está perdiendo ahora te está vendiendo huracán te quiero decir que como no hay negocio de mercado interno nosotros ya sacamos la agenda por ejemplo nosotros vendemos la fórmula 1 de Mónaco es un productazo para tipos AB claro, claro ¿cuándo es eso? eso es mayo ¿cuánto sale? 4.500 euros para arriba por cabeza nunca voy a ir ¿viste los amigos que tengo? pero vos pensás esto mirá lo que me pasó a mí mirá lo que me pasó a mí viene uno en el mundial último mundial Moreno sabe por qué te pedí la reunión quiero ir al mundial y no tengo vos que fuiste secretario de Comercio tengo que conocer conseguíme una entrada ¿para dónde? para el mundial ¿a dónde? a Qatar y yo me quedé mirando y me acordé de este me acordé de este digo te consigo viste que yo sabía lo llamo a este le digo mirá hay unos rufla ahí anda atendelo llamalo vos no ponga a nadie porque si déjamelo lo atiende el dueño de Qatar me llamaba para decirme gracias estoy viendo la selección me quedó todo el mes se podía llorar gracias a tu amigo este no lo pierde más el cliente es difícil acceso y si la verdad que si que es difícil te quiero decir hicimos Mónaco viene Champions League en Múnich el 31 de mayo viene el mundial del club 13 de junio 15 de julio todo 2025 pero por qué sacamos la agenda 2025 ya tenés todo vendido eso no eso empiezo a vender empiezo a promocionarlo para empezar a vender para hacer un poco de caja porque no hay caja chica claro no hay caja chica y entonces los empleados los terciarizados los cocos es bueno lo que decía Guillermo se respalda en el sentido de que no hay guita entonces vos empezás a tomar pedidos del año que viene para hacerte de caja para solventar el presente claro no tenés que pedirle a la vieja de mujer claro escuchame te das cuenta que con la campera que vos vas y un tipo te tiene que dar dos mil dólares la cuenta no te da nada cambio el tipo va con esta percha y este traje y dice trabajo para principio y valor en la cuarta pero sabes que yo me vestí mucho tiempo así para para aparentar ciertas cosas no por vos lo digo por mi en nuestra profesión pero cuando y vos lo sabés muy bien cuando llegas al lugar donde yo llegué con mucha humildad me puedo vestir como quiero igual vendés la verdad que sí cuando esté mal me trasvalúa para este que te da la posición yo cuando esté mal espero que alguno de todos los amigos que en la vida haya ayudado sin ningún tipo de solo lo hice por amistad y amor me ayuden uno ayuda cuando está bien y pretende que los amigos lo ayuden cuando está mal no es así cómo ven los negocios en la cuarta aparte del campo la cuarta contará a la gente qué sería qué comprende por ahí la cuarta sección son 19 distritos bien está conformada Junín Arenales Lincoln Bragado 9 de Julio Chacabuco Chivilcoy Trenquelau que Villegas bueno de las ocho secciones Julián Domínguez de Chivilcoy de Chavacabuco perdón estuve el otro día con el intendente le mandamos un saludo tenemos una relación con Julián Domínguez una vez me tocó conducir ellos hacen la fiesta del maíz en Chacabuco que me acuerdo que en la principal había el club huracán de Chacabuco y me invitaron a Morfala para hacer muy bien fui y hablé con el intendente lo invitó a Guillermo para que pase por la intendencia cuando pueda hay que hacer una reunión con Julián hay que juntar fuerzas ahí porque ahí está todo medio pero hay que articular organizarlo y ¿qué pasa? es la sección más vaga de todas diría Moreno ¿a qué te refieres con vaga? porque es la única sección radical de la provincia de Buenos Aires y es una particularidad son 19 distritos son 530.000 votantes claro es mucha gente poca gente 530.000 en 19 está bien pero en los 19 distritos es un número importante 500.000 votos más o menos es una provincia Matanza es un caso aparte chicos y Tuzangó tiene 185.000 Tuzangó estamos hablando de 530.000 votantes concurren mucho territorio mucho territorio eso sí no hay densidad pero mucho territorio eso hace es muy costoso hacer política en la guardia ¿qué te parece? porque tenés que manejar y manejar kilómetros este tiene tiempo porque cada dos años cada dos años no desaparece pero tengo que tener la gente el año que viene o sea que se me junta la de este el año que viene porque como no hay un mango es que vende el año que viene él me pregunta ¿por qué lo elegí? porque es el único que conozco que hace porque es que trabaja cada dos años ¿y cómo viene el armado? claro ¿cómo viene el armado de principios y valores en esa zona? mira es personalizado es personalizado ¿por qué? porque me llama un compañero que no conozco y yo voy voy me siento no voy así voy con un chico una zapatilla me pongo el chaleco como se pone Moreno el otro chaleco no este el otro una campera y me siento a tomar mate está bien y charlas y charlo y me quedo capaz que me quedo dormir en el pueblo me quedo dormir en el pueblo y yo salgo he salido los viernes los lunes a las 6 de la mañana a las 5 de la mañana y vuelvo capaz que el sábado a la noche ¿no tenés pareja? estás soltero ¿no? estoy divorciado y claro puede hacer eso también imagínate si Moreno se va al lunes y vuelve el sábado y no sé dónde está Marta tengo a mi ex esposa hablándome continuamente así que tengo una relación excelente con mi ex esposa maneja la parte administrativa de la empresa así que no tengo ningún tipo de inconveniente bien, bien, bien la plata porque si no te tenía una moneda la gastaría toda me controla el gasto no puedo salir de joda no puedo salir de noche bueno, listo bueno, pero siempre traeré su pítico amamos la política estamos comprometidos con la política Guillermo nos dio una misión un rol muy importante en la cuarta sección estamos en un proceso de crecimiento muy pequeño porque no te voy a decir que sobra gente no, no, no tenés radicales tenés los pro ahí tenés mucho tenés los progres tenés tenés todavía no fuiste ahí Guille bueno, pero ahí yo creo que se puede se puede construir desde igual esto es muy reciente yo creo que para diciembre ya cada uno lo que pasa es que hoy lo hablaba con Facundo Moyari con Chivo Rossi que va a debatir con Moreno en algún momento todavía falta que esto es lo que Guillermo creo que fue el primero un adelantado Guillermo está intentando de alguna manera armar que esto no es lo que pasa porque en el 2019 ¿qué nos queríamos? nos juntamos todos ganó el peronismo las elecciones ganó Alberto y pensamos que ya estaba no hay que unir hay que articular hay que articular y hay que doctrinar porque si no bueno nosotros tenemos lo fuerte nuestro que los compañeros que vienen a este espacio son doctrinarios son plenamente peronistas no tienen idea progresista hay simpatizantes pero los pobres están con Kicillof o tienen otras ideas nosotros tenemos un arduo trabajo nosotros vamos a tener que alinear a los progres claramente bueno con la doctrina chicos se terminó el programa pero la verdad me quedé con ganas de seguir charlando con él iba a tener que venir de vuelta con él todo lo que pasa por acá vuelve sí señor chicos ¿cómo la pasaste? ¿guille bien? pero yo siempre la paso bien hablando del armado este fin de semana con Guille tenemos una serie importante que si logramos cerrarlo un dirigente de fútbol muy importante de un equipo de la ciudad de Buenos Aires de lo más importante de la ciudad de Buenos Aires se puede unir a principios iguales es muy importante el tema deportivo la SAT hay que tratar esos temas yo me decía yo soy de Floresta me quería en la esquina bueno pero un club más importante que Albois más y mucho más importante Albois Pacífico los chicos son del barrio te voy a adelantar algo guille es más importante que Albois yo me animo a decir que debe ser Sacando y Boca y River está entre los 3 o 4 equipos más importantes de la ciudad de Buenos Aires el dirigente es el bueno pero no quiero adelantar mucho más pero yo puedo arriesgar pero te quemo arriesgar y si está entre los 3 o 4 más importantes de la ciudad de Buenos Aires ese es más importante futbolísticamente o hoy es más hoy para mí Sacando y Boca y River es el más importante por cómo está la tabla por la cantidad de gente que mueve está cantado pero bueno listo son los quemeros pero está muy bien pero Huracán tiene que ser peronista porque vos dijiste algo Huracán mucho tiempo yo cuando era pibe era radical ¿cómo se llamaba el que era presidente de la cámara? Pascual Pascual entonces la barra de Huracán era radical algo que a mí me resultaba raro porque yo soy de familia peronista mis abuelos yo no entendía por qué Huracán era radical hoy yo me convertí en una persona yo con todo el amor del mundo de los gemeros que me quieren y yo los amo me gritan mucho saludo al guillote saludo al guillote de a poquito por eso si logro traer para este lado a un dirigente de Huracán muy importante hay clubes de fútbol que tienen que ser naturalmente peronistas viste que Chicago es peronista Chicago es peronista Matadero la república de Matadero Salón eso lo sé Alboy era media gorila Alboy gorila claro la primera sección la primera siempre radical pero los muchachos en el tiempo y ahí metimos mucho mucho tiempo en militancia en la ciudad de Buenos Aires las nuevas generaciones en la década ganada tomaron conciencia entonces los pibes de treinta y pico son todos peronchos incluso los chicos de Alboy gorongo son todos peronistas y son todos por eso por eso atención porque este fin de semana con Guillén tenemos una cena clave que si logramos bueno empezamos porque en algún momento hay que empezar a mostrar dirigentes porque si no yo creo que Guillermo en la cara es el líder y hay un equipo atrás porque fíjate lo que posee mi ley por no tener equipo la hermana es su único equipo la hermana es el Conan y los tres perros clonados y lo bueno de esa cena que paga Moranzón no no yo no pago yo no pago nada pero no porque yo no tengo problema pagar Guille pero estoy jodido no tenés problema pero no tenés plata no tengo plata yo me estoy así la teoría tuya chicos los quiero mucho chau Guille chau querido seguimos en crónica no está para volver a traerlo toma nota Moni pero estuvo bien estuvo bien hablamos en general el tipo se sumó pusimos la música y sabe bailar agradecerle ¿sabes por qué es eso? porque es vendedor vos conociste alguna vez un malhumorado vendedor no viste que dice que es moreno que tiene mal humor mentira no tiene mal humor ¿viste un vendedor que tiene mal humor? ¿cómo no viste un vendedor que tiene mal humor? moreno tiene carácter que es lo mismo que mal humor chicos gracias a todos porque M&M todas las semanas anda muy bien nos vemos la próxima amigo chau gente un saludo compañero de la cuarta